Belinda y Cristian Nodal confirmaron su noviazgo por medio de diversas publicaciones en las redes sociales, en donde dejaron ver lo enamorados que están y aquí en Fans Yede te enterarás de más detalles. Y parece que el amor está en el aire. En la segunda temporada de La Voz México TV Azteca, Cupido flechó a Belinda y a Cristian Nodal. La cantante, quien siempre se ha caracterizado por ser muy hermética con su vida personal, se dio una nueva oportunidad al amor y su actual situación sentimental quedó en evidencia, luego de que el intérprete de No te contaron mal hiciera pública su relación. Y es que el cantante de música regional mexicana publicó en Instagram Stories una imagen de un par de instantáneas en las que aparece de lo más cariñoso al lado de Belinda, quien es mayor que él por nueve años. La imagen de Cristian Nodal está acompañada de una frase que deja ver que su relación está viento en popa, te amo. Las imágenes de la nueva pareja causaron un gran revuelo entre los seguidores de ambos, ya que esta es la primera vez en años que Belinda se deja ver así de enamorada de un galán. El romance de la pareja comenzó en el backstage de La Voz México y con la convivencia en los foros y las grabaciones, la química entre ambos fue cada vez más evidente. Sus coqueteos e inocentes guiños se han dejado ver en las redes sociales e incluso en Twitter Cristian Nodal dejó ver el apodo cariñoso con el que se refiere a Belinda. El cantante de 21 años llama a su novia ratoncita. Luego de que Cristian Nodal diera a conocer sus fotos con Belinda, el perfil oficial de La Voz México compartió una publicación en la que confirmaban el romance de los coaches. Y es que a diferencia de otras ocasiones, Belinda no tuvo reparos en confirmar su relación con su compañero de La Voz Azteca, a diferencia de lo que vivió con el cantante Lupillo Rivera. Justamente hace un año, pues ella siempre se refirió a él como un amigo, aunque en una ocasión él reveló que sí hubo algo más que una amistad. Incluso el cantante tiene un tatuaje en el rostro de Belinda en el brazo izquierdo. Y aunque no se han revelado más detalles del romance de Belinda y Cristian Nodal, durante la transmisión de La Voz Azteca los coaches pudieron haber dado señales de su romance y nadie se pudo dar cuenta. Y es que en Ventaneando, mientras anunciaban el romance de los cantantes, transmitieron unas imágenes del reality show musical en donde Cristian Nodal reveló que Belinda roncaba mientras dormía, por lo que desde ese momento se pudo haber sabido que los cantantes ya habían pasado la noche juntos. Sin embargo, Cristian Nodal, como todo un caballero, aseguró que sabía ese detalle tan íntimo de Belinda debido a que sus ronquidos se escuchaban de camerino a camerino. Otra de las cosas por la que ha sido duramente criticada a Belinda es debido a las diferencias de edades que han existido entre ella y sus parejas, ya sean oficiales o no oficiales. Como ejemplo mencionaremos dos de las últimas y más polémicas relaciones de Belinda en la que existió una gran diferencia de edad muy notable. Ella estuvo con Chris Angel, el ilusionista. Belinda tuvo una relación muy turbulenta, incluso se dice que terminaron muy mal. En aquel momento de su noviazgo, Belinda tenía 27 años y él 49. También está Lupillo Rivera. Aunque Belinda nunca confirmó un romance con él, en varias ocasiones se le vio junto y fue el hermano de Jenny Rivera quien confirmó que sí sostuvieron una relación. En ese momento, Lupillo tenía 47 años y Belinda 29. Y con Christian Nodal, pues ahora esta diferencia de edad es al revés, pues en esta nueva relación de Belinda es ella quien es la mayor, ya que Christian Nodal solo tiene 21 años y su ahora novia está por cumplir los 31 años de edad. Así que si eres seguidor de Belinda o de Christian Nodal, estaremos manteniéndote al tanto de esta nueva relación. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.